El alcalde Alfonso Elhash se pronunció con referencia a las medidas de pico y cédula que comenzarán a regir a partir de este primero de junio del presente año. Lunes, martes y miércoles se mantienen como hasta la fecha. Desde este lunes primero de junio iniciamos la reactivación responsable de nuestra economía, pero aún mantendremos el pico y cédula los días lunes, martes y miércoles de esta semana para que nos cuidemos y conozcamos todos de las nuevas normas. Ya desde el próximo jueves cambiaremos a cédulas pares e impares, les estaremos explicando. Lo importante en este momento es que sepamos que iniciamos con el comercio, que iniciamos con el empleo, pero de manera responsable. Así que lunes, martes y miércoles pico y cédula e iniciamos los caminos de las oportunidades, del empleo y de la autorregulación para cuidarnos entre todos. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta y presenten las medidas establecidas en el puerto petrolero. Asimismo, estar atentos a las indicaciones que se establecerán al pico y cédula de par a impar.